Y en la llanta es otra vez. Hola, ¿qué se siente bien? ¿Nunca se cansa de ganar? Nunca se gana. ¿No se cansa? Ni para eso se cansa. Lo positivo de ahorita es que ella está siguiendo a la que nosotros... Oh, sí. De que... Se va guiando con ella, ¿no? ¿Qué tan mal va? Está bien, compañero. ¡Good job, Daddy! ¿Ya era? Sí. ¡Good job, Daddy! Results for the girls' 300-meter hurdles. In third place, Kaitlin Eldridge from North Muskegon. In second place, Bethany Olthoff from Ravenna. And in first place, Jasmine Dulmoeva from Hart with a run of 50.35 seconds. ¡Qué job, Caroline! 300-meter hurdles for the boys. In third place, Tyler Pelham from Ravenna. In second place, Derek Finlay from Ravenna. ¡Gol! ¡Gol! ...with a run of 43.00 seconds. Mmm, le ganó por uno patito. ¿Estás apretando, ahora? Sí. ¿Sí? Ya rebasó dos. Es ahí, es el primer lugar. ¡Oh, sí! ¡All right, Alex! ¡Sí! ¡Sí! ¡All in! ¡All in! ¡All in! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!